Sí, obviamente, pero el gol es un plus, sino que lo importante es la victoria, es poder pasar de ronda y poder seguir escalando en esta Copa, que es muy importante para nosotros. Marcar en el descuento y así es muchísimo, ¿no? Sí, obvio, obvio. Siempre quiere marcar goles uno, pero como te dije recién, es más importante la victoria que marcar el gol. Es un partido complicado, ¿no? Ante un rival que defiende bien y al final, pues mira, en el descuento ha llegado el gol. Sí, obvio, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, en una cancha muy chica, donde estaba en muy mal estado, que cuesta mucho jugar y obviamente que eso evita que uno pueda también tocar un poco más rápido y tratar de hacer nuestro juego, pero gracias a Dios pudimos llevarnos el triunfo.